¿Qué es el segundo gol? No, hombre, no, para nada, si Zapriza es un equipo grande, jugó bien, me gustó como jugó Zapriza el día de hoy, pero dos goles es algo inexplicable, la verdad que molesta mucho y ojalá que mañana salgan hablando el árbitro como tiene que ser y que ojalá los sancione unos 6 meses, 7 meses porque es un descargo total, la verdad. ¿Se les va a dar vuelta a la serie? Sí, tenemos que jugar, tenemos que dar todo en la cancha, ahora estamos en nuestra casa, tenemos que jugar fútbol, hoy me parece que no fue un gran partido para nosotros, fue un partido muy malo en todos los aspectos y tenemos que cambiar, darle vuelta al chip a esto porque tenemos que ver cómo lo hacemos para sacar esto.